Oye, pues qué buena onda, Ambar. Pero entonces, ¿qué onda? ¿Ya se arrepintieron? No, no sé, no creo, la verdad. Obviamente que a mí me gustaría que pase eso, pero no sé. Igual, listo. No quiero pensar en eso. Quiero concentrarnos en nuestro show de apertura. Oye, estoy súper, súper contenta y emocionada por el River Life Fest. O sea, ¿entienden lo que eso significa? Entiendo muy bien. Significa que tenemos una larga carrera por delante. En serio que estamos súper contentos de que hayas regresado al equipo. Eres muy importante para el equipo del Yaman Roller. Gracias. Yo también estoy muy contenta. Y no solamente por el equipo. ¿Qué quieres decir con eso? Que para mí es muy importante que esté cerca mío. Me gusta que seas mi prima. A mí también me gusta que seas mi prima. Y también me gusta que seas mi amiga, ¿ok? ¿Qué te pasa? ¿Y ese humo? Se está incendiendo la mansión, Ambar. ¡Hay un incendio! ¡Hay gente adentro! ¡Por favor, apúrense! ¡Luna! ¡Ambar! Magui, ¿qué pasó? No sé, empezó a salir humo. Yo llamé a los bomberos, ¿sí? Pero para, ¿hay gente adentro? Alfred. Pero Ray fue a rescatarlos, ¿sí? Quedense acá, está todo bien. Fue a buscar a los bomberos. ¡No! ¡Se metan en la mansión, que es peligroso! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Como en mi sueño! ¡No puede ser! ¡Abuelo! ¡No! ¡No! ¡No era para! ¡No! 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 No tengas miedo, Luna Estás a salvo del fuego Abuelo Luna ¿Estás bien? Vamos Tenemos que buscar al abuelo Vamos ¿Estás bien?